El hijo y la esposa del exalcalde de Apopa enfrentan un proceso judicial por haber vendido más de medio millón de dólares en bienes a la comuna mientras Elías Hernández se desempeñaba como funcionario público. Cohecho, soborno, fraude procesal y negociaciones ilícitas son los delitos que involucran a 22 personas en una estructura del exalcalde de Apopa, Elías Hernández, en la que se incluye su esposa y el hijo de ambos. Del periodo del año 2013 hasta el año 2016 estas personas realizaban actividades relacionadas con negociaciones ilícitas en las cuales ellos a través de acuerdos municipales establecían que los familiares del señor José Elías Hernández Hernández, el exalcalde de Apopa, realizaban proveedurías de productos, mercancías, juguetes, bienes, servicios a la alcaldía. Este tipo de actividades obviamente está prohibida por parte de la ley de adquisiciones y contrataciones. Ellos lo realizaban a través de la libre gestión con el objetivo que terceras personas que eran colocadas por familiares del señor Elías Hernández realizaran la licitación, la ganaban. Ellos eran los que cobraban los cheques, pero las personas que se beneficiaban eran los familiares del señor Elías Hernández. En el caso también están involucrados dos abogados particulares y un fiscal auxiliar. Él, en compañía de una persona identificada como Gloria Resinos, acudieron junto con la familia Hernández a las instalaciones de la oficina fiscal de Apopa y él les mostró información confidencial que únicamente tiene acceso a través de su usuario como fiscal encargado de investigaciones. En esta oportunidad se logró determinar dicha circunstancia en base a la información que se obtiene del sistema que nosotros tenemos identificado como SIGAP, donde él hizo la búsqueda de estas personas y se logró determinar que él estaba brindando información para que ellos pudieran confiar en este caso en la contratación de otro de los abogados que está siendo procesado. Uno de los abogados detenidos es un penalista que brindaba el servicio a la familia del exalcalde Elías Hernández. A mi cliente, por ejemplo, Isabel Antonio Guerrero Salgado, lo buscaron para que se hiciera cargo de la defensa técnica y por eso es que lo han involucrado injustamente en este caso. Para la fiscalía, los abogados escondían testigos y realizaban acciones tendientes a entorpecer el desarrollo de las investigaciones.